Hola chicos y chicas. Hoy toca contaros la historia de Jacket Droz. La historia de Jacket Droz se remonta al siglo XVIII, cuando Pierre Jacket Droz, un relojero suizo nacido en 1721, comenzó su carrera como relojero. Pierre era conocido por su habilidad y destreza en la creación de relojes y autómatas, que eran mecanismos con movimientos automáticos y funciones animadas. Estos autómatas eran extremadamente populares en la época y se consideraban verdaderas obras maestras de la ingeniería. En 1738, Pierre Jacket Droz fundó su taller en la Chaux de Fons, Suiza. Su talento y creatividad lo llevaron a diseñar algunos de los relojes y autómatas más complejos y admirados de la época. Uno de sus logros más destacados fue la creación de los autómatas de escritura, que eran autómatas capaces de escribir mensajes personalizados con una pluma. Estos autómatas atrajeron la atención de la realeza y la nobleza de Europa. Pierre Jacket Droz también se destacó en la creación de relojes complicados con funciones como calendarios perpetuos y relojes musicales. Su habilidad para combinar la relojería con la mecánica de autómatas le valió una reputación distinguida en la industria relojera de la época. Tras la muerte de Pierre en 1790, su hijo Henry Louis Jacket Droz continuó la tradición familiar y mantuvo viva la reputación de la marca. La compañía ha pasado por varios cambios de propiedad y dirección a lo largo de los años, pero la herencia de los Jacket Droz ha perdurado, y la marca continúa siendo reconocida por sus relojes de alta calidad y sus diseños únicos. En la actualidad, Jacket Droz es parte del grupo de lujo suizos Watch Group y sigue siendo conocido por su artesanía excepcional, su enfoque en la elegancia temporal y su capacidad para combinar la relojería con elementos artísticos, como es evidente en sus relojes con esferas esmaltadas a mano y los autómatas que siguen siendo una parte integral de la identidad de la marca. Si quieres que cuente la historia de otra relojera de la que aún no hayamos hablado en el canal, dímelo. Esto es todo, no te olvides de hacer un comentario. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.